No, nos quisiera agradecer a si queramos traerla para no irse. Para que podamos vivir en losativemente podemos en paz de la vida de nuestro Papa a ti, y viendo aás de su hijo, de acuerdo con las enseñanzas y el ente trito de th انprofits dadas. Queremos ser documentos de sede delante y en เหcos de la palabra de Dios. Perseverá en la oración y en la comunidad Queremos gozar de amor de Dios En el esperamiento de la reconciliación y la caricia Que María, la madre de Jesús y madre nuestra Intendidia, Señor, en nuestros deseos y racionales Con alegría en nuestros corazones Esta fraternidad se comprase en aceptar su petición Y le darán medidas para que comencemos su momento de formación La Iglesia y la familia franciscana Especialmente la Orden Franciscana Seglar Reconoce y se alegra con sus sinceras intenciones Que el Señor les dé la paz y la perseverancia en esta decisión Las palabras que acaban ustedes de expresar Queremos ser oyentes perseverantes Atentos a la palabra de Dios Perseverantes en la oración personal Y comunitaria Queremos gozar del amor de Dios En el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía Esfuércense cada día por vivir y el Señor les dará los precios Hermanos, ser jucurista no es ser un grupo más Dentro de la Iglesia Significa ser testigo y testimonio Del mensaje y la espiritualidad franciscana Hoy actualizada en la juventud En pleno regocijo y florescencia Sean ustedes testigos de que el amor de Dios no es amable Y que ustedes se van a forzar todos los días Porque eso se realiza en los corazones De los que ya están un poquito más viejos Y de los niños que vienen detrás Esa es su labor En la oración personal Perseverante y en la oración comunitaria Ser jucurista Implica un compromiso No es solo ponerse una franela Que digan que es bien bonito Significa aferrarse al Evangelio Como lo hizo Francisco de Asís Como hizo Santa Clara de Asís Enamorados y convencidos Que por allí era el camino de la salvación El camino de la paz y el bien Vivir desde la palabra Para poder ser instrumentos de su paz El Señor les bendiga y les guarde Les muestre su rostro Y tenga misericordia de ustedes Les mire con ternura y alegría Les conceda la salud y la paz El Señor ya es todopoderoso y bueno Les bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo En la alegría de Dios A vivir su Evangelio Pueden vivir en paz Gracias al Señor ¡Aplausos! 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 Yo también estoy tomando fotos, creo que estoy grabando, ay, ay, me sostení, me sostení aquí, yo me voy a ver, se escucha tan bien, sí. A María Nila. Ajá.